Corre, 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 corre Ya, ya, tira No, 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 creo Ay Raúl, ayer han sacado acá, vos acá Ahí han sacado, ya, ya, ya han sacado Ya, corre, 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 corre Corre, 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 corre Ya, ya, tira, fuerte, tira Haz la pie Espera el tubo, espera el tubo Ya hay una gula ahí, jala, jala Para abajo pega, tira acá el suelo Tira aquí, ya que se ve Ya quedo Voy para acá chiquillo Quedas lija Todo bien Ya estoy dejando ahora ya tirar bien Lo dejamos pie André o lo tiramos bien Ya lo dejamos Vamos? No, vamos a tomar